Bueno, y vámonos ahora a hablar de algo insólito. ¿Ustedes quieren saber quién es el hombre más rico del mundo? No es una celebridad, no es ningún empresario, no aparece en el ranking de la revista Forbes. Es un sultán cuyo palacio es más grande que la ciudad del Vaticano. ¿Quieren ver cómo vive? Es increíble. Muda Hassanal Volkia es el sultán de Brunei, el hombre más rico del mundo. El único monarca cuya riqueza aumenta a 117 dólares cada segundo. Su fortuna alcanza los 22 mil millones de dólares, gracias a las grandes reservas de petróleo y gas natural con las que cuenta su país. Su patrimonio es 36 veces mayor que el de la mismísima reina Isabel de Inglaterra. A sus 66 años, tiene 12 hijos y fue coronado sultán de Brunei en 1967. Un pequeño país del tamaño de Tumbes, ubicado en la isla de Borneo en el sudeste asiático. Es el primer productor de gas natural y el quinto de petróleo en el mundo. El Istana Narulimán es el palacio del sultán Muda. Tiene un salón de banquetes para más de 5 mil invitados, y un techo y una cúpula bañados en oro. 200 mil metros cuadrados de puro lujo que sorprendieron a Hillary Clinton durante su visita oficial a Brunei el 2012. Es bellísimo el palacio, es un gran honor estar aquí. En septiembre de ese año, en estos salones se celebró la boda de la hija del sultán, la princesa Zururul Volkiah, de 32 años. En la ocasión, se mandó a decorar las mesas con más de un millón de flores y plantas naturales. Las sillas y mesas estaban bañadas en oro. Solo los cubiertos y bandejas fueron de plata. La novia llevaba un vestido color blanco humo con incrustaciones de cristales y bordados con hilos de plata. Y el novio, un traje bordado con oro. Fueron 15 días de celebraciones por los que el padre de la novia desembolsó 20 millones de dólares. Una de las grandes pasiones del sultán de Brunei, el hombre más rico del mundo, son los autos de lujo. 5 mil vehículos forman parte de su colección. Otra pasión de su alteza son los aviones. Su última adquisición es un Airbus 340, con lavamanos e inodoros de oro macizo. Una aeronave que costó 120 millones de dólares. Su flota privada también incluye un Boeing 707, 6 jets y 2 helicópteros. 300 millones de dólares en aeronaves que él mismo pilotea. Creo que es el único sultán en el mundo que vuela 747 él mismo. Y creo que es el único que puede resolver los problemas de los pilotos. En el 2007, el hijo del sultán, el príncipe Abdullah Singh, celebró su cumpleaños número 25 y recibió como regalo un concierto privado del mítico Michael Jackson, por el que su padre pagó 10 millones de dólares. En el año pasado, el hijo del hombre más rico del planeta celebró su onomástico rodeado de Pamela Anderson y su cantante favorita, María Cabe, a quien en el 2006 le regaló una diadema valorizada en 5 millones de dólares. Las malas lenguas aseguran que el príncipe es un playboy y está perdidamente enamorado de la cantante norteamericana. Los jóvenes somos inteligentes y tenemos un gran potencial. Gracias a la producción de petróleo y gas natural, Brunei es el único país en el mundo en donde sus habitantes no pagan impuestos. Su ingreso per cápita bordea los 50 mil dólares al año y la educación y la salud son gratuitas. Imagínense, cada poblador recibe un subsidio anual de 10 mil dólares para la compra de alimentos. Todo un lujo para sus 400 mil habitantes. Y como en toda monarquía siempre existen escándalos, Brunei no es la excepción. El hermano menor del sultán, el príncipe Jeffrey Volkiah, fue acusado de mantener un harem de prostitutas con dinero del reino. Una de ellas, Gillian Lauren, quien escribió la novela, Mi vida, en un harem. Él era como mi novio. Ahora me doy cuenta que fue una locura. Esa es la verdad. En Brunei los hombres pueden tener más de una esposa y eso le valió al príncipe Jeffrey para llegar a tener 12 mujeres a su disposición, muchas de las cuales serán obligadas a tener relaciones con hombres de negocios a cambio de 20 mil dólares semanales. Retornando al sultán de Brunei, el hombre más rico del mundo también es generoso. Donó 50 millones de dólares como parte de un fondo compartido para la educación con los Estados Unidos. El propio Barack Obama apoyó la campaña mundial. Este es el sultán de Brunei, excéntrico y suntuoso. Un hombre que multiplica su fortuna en un abrir y cerrar de ojos.